Antes que todo, felicitar al Banco Guayaquil por esta excelente idea, por este gran aporte, este medio de comunicación, donde a través de esta página web del Banco Guayaquil y la Federación va a tener el aficionado común y corriente, la información veraz, oportuna, real, de todo lo que sucede en la Federación para el futuro del fútbol y de la Federación.